Hoy día un tremendo tema. Habíamos hablado si nosotros llevábamos la vida como protagonista o como víctima. Hoy día, a través de vivir bien, quizás tal vez te vas a dar cuenta que no llevas bien las riendas puestas de tu vida. Entonces presentamos, Sergi, a nuestra invitada. A Lili Riquelme, terapeuta integral, especialista en programación neurolingüística. Muy buenas tardes. Hola Lili, bienvenida. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Hola, Sergi, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un tema tremendo porque las palabras son como... ¿Cuándo nosotros hablamos de víctima y protagonista? Partiendo por la palabra víctima. Bueno, para definirla, entendemos que la persona víctima, cuando toma ese rol, generalmente es porque en su día a día enfrenta los acontecimientos quejándose, lamentándose o también no haciéndose cargo. Entonces hay una diferencia entre la víctima y el protagonista, porque el protagonista no le echa la culpa al resto, se hace cargo y toma las riendas de los acontecimientos que le ocurren en el día a día. Ahí tenemos una diferencia, pero lo que ocurre es que generalmente todos creemos que somos protagonistas y que somos súper empoderados en la vida y no es así. Sí, transitamos en ambos estados. Lili, pregunta del millón. ¿Cómo afecta el rol de víctima en el día a día? Me imagino que debe limitar enormemente todo aquello que uno quiere conseguir o abarcar, etcétera, etcétera. ¿O no? Claro, genera límites. Genera límites. Claro, porque en el momento que la persona está lamentándose todo el día por algo que le ocurrió, desgasta mucha energía. O sea, está todo el tiempo lamentando, quejándose y no da el paso para salir adelante. Entonces ahí ya se estanca y pone ese límite. Hay una muy baja frecuencia. Hay un tema súper importante. ¿Cómo logramos darnos cuenta, por ejemplo, que somos víctimas? Porque a veces somos víctimas a nivel inconsciente. Entonces, ¿cómo podemos tomar conciencia que estamos llevando una vida con un rol de víctima y no protagonista? Claro, como lo comentaba anteriormente, generalmente pensamos nosotros que somos protagonistas, que somos empoderados, que tenemos la libertad total de decidir en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que estamos cayendo constantemente en un rol de víctima. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Constantemente, has dicho. Constantemente. Sí, de hecho, en el día podemos caer varias veces en ese estado, de acuerdo a las situaciones que tengamos presente. En el trabajo, en la casa, con la familia, con las amistades. Entonces, nosotros decidimos quedarnos ahí o salir de ese estado. Pero, Lili, cuando tú dices, varias veces durante el día que hacer, le llamó mucho la atención, es que a nivel inconsciente entramos como protagonista o como víctima. Que no tiene ningún... Eso no nos perjudica. Yo me pregunto qué pasa cuando jugamos un rol siempre de protagonista. O sea, de víctima. Me imagino que debe ser súper desgastadora emocionalmente. Absolutamente. ¿Cómo llegamos a ser víctima? Porque muchas personas no quieren ser víctimas. Será por la historia de vida, dificultades, falta de apego. ¿Qué pasa ahí que tomamos un papel de ir como víctimas por la vida? Claro, como mencioné, nosotros transitamos siempre en el estado de víctima porque nos ocurre algo en el día a día. Nos falla algo. Cuando el sistema de transporte falla y nos ofuscamos y le echamos la culpa, estamos hablando de situaciones pequeñas. En el trabajo también o con los hijos, con los familiares. Enfrentamos en el día a día situaciones y obviamente nos quejamos, nos lamentamos y no está mal. Transitamos por ese estado. Cuando está mal es cuando decidimos habitar ese estado. Y después empezamos a quejarnos por todas las cosas, buscamos culpables por todo lo que nos sucede hasta por lo que no nos sucede. Pero, por ejemplo, lo que estás diciendo, pongo un pero, pero que es para añadir, no para borrar absolutamente nada. Lo que estás diciendo son situaciones como pequeñas, como las que has definido. Cotidianas. Que es cotidianas, sí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos frente a situaciones que son de abusos, maltratos? Qué buena pregunta. Despidos, todo lo que ya son palabras mayores. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay un rol de víctima fuerte. Absolutamente. Hay un rol de víctima totalmente validado. Ya, porque la persona está en una situación de vulnerabilidad difícil, ya, es una situación difícil. Y en el fondo no es que ella quiera manipular con ese estado. Es porque realmente está en una situación compleja, ya. Pero si la persona se queda años entrampado en eso y no logra solicitar ayuda, redes de apoyo, contención, buscar un nuevo trabajo, como mencionabas tú, en caso de un despido. Claro, se va a quedar en ese estado de víctima y le va a costar mucho salir adelante porque va a tener cada vez menos energía. Pero hay muchas personas, Lili, también, que están pasando por momentos súper difíciles porque han tenido una historia de vida, que de ahí viene toda nuestra personalidad, el desarrollo del aparato psíquico, etc. Difícil, ¿cierto? Entonces, vienen con baja autoestima, son mucho más vulnerables emocionalmente, tienen pensamientos negativos que le gatillan una serie de emociones. Y muchas veces permiten abusos hacia un otro y que la sociedad se enoja, la gente que está cercana, cómo puede estar siempre haciendo el papel de víctima. Y esa persona no tiene los recursos como para tomar conciencia y salir de ahí. O sea, no cuenta con esas herramientas. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos le podemos dar? Porque finalmente es como una desgracia que cae de ser víctima, como yo salgo de esto si no tengo los recursos, la herramienta, no puedo. Claro, hay muchos patrones que son heredados. O sea, si en mi familia mi mamá fue víctima de alguna situación o mi abuela, lo más probable es que yo voy a validar también lo que a mí me está ocurriendo. O sea, se vuelve a repetir la historia. Exactamente, porque ese patrón yo lo valido porque es también familiarmente aceptado. O también culturalmente aceptado. Entonces la persona primero tiene que tomar conciencia que si no lo está pasando bien. Porque también puede estar en un rol cómodo decir de aquí no salgo porque puedo tener ganancias secundarias. Uy, qué importante eso que acabas de decir ahora, qué importante. Mira, yo quisiera contar así cortito para que nos entendieran. Hay una historia muy bonita de una paciente que hace muchos años, siete años atrás, llega con un peso, no sobrepeso, pero con un peso X. Le hago hipnosis para que baje de peso. La paciente un día aparece en la consulta y obviamente que había bajado de peso. Le digo, bajaste de peso. Y me dice, no me digas nada que anoche cuando mi madre me dice, estás más flaca, me pegué un atracón de comida. Yo lo encuentro maravilloso porque yo me quedo pensando, ¿por qué se pega un atracón de comida si logra el objetivo de bajar de peso? Porque finalmente lo que había detrás de eso era la ganancia secundaria, que puede ser el papel de víctima, que ella decía o pensaba, si yo bajo de peso, mi madre ya no me ve más porque la mamá tenía un tema con el peso. Por lo tanto, el estar un poquito más gorda, tengo el cariño y la atención de ella. Bajo de peso y mi madre me suelta a nivel inconsciente. Ahí estaba la ganancia secundaria. Claro, porque en el fondo si su mamá tenía problemas con el peso y ella también, ella estaba siendo leal también a su mamá inconscientemente. Y ahora como que le estaba siendo desleal porque ahora ella estaba siendo delgada. Claro, ella tenía miedo de la pérdida, que era la ganancia secundaria. Claro, aquí en estos casos de la víctima también hay ganancias secundarias, ¿ya? Porque hay personas que están quejándose todo el tiempo. La víctima, obviamente que su bandera de lucha es la inocencia, ¿ya? Siempre tiene que demostrar que él es inocente, que el resto es malo, que el resto no le ayuda, que el resto se equivoca. ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, ¿qué es lo que yo recibo como ganancia? La atención del resto, la compasión, el pobrecito, pobrecita. Y en el fondo es que me ayuden y me empujen a hacer cosas que por mi propio logro no resultan.